Un grupo de amigos van a una isla para distraerse, pero sus vacaciones se verán interrumpidas cuando un tiburón tóxico los empieza a acechar. La historia inicia con una pareja que pasea de lo más tranquilo en la orilla de la playa, hasta que... La mujer va a ayudarlo, pero las olas los arrastran, y de ahí sale un enorme tiburón que termina con ellos. Pasamos ahora con un grupo de amigos que llegan a una isla de retiro para solteros, ya que Sam acaba de terminar con su novia, y sus amigos, Zane y Gregory, lo convencieron de ir para que conozca a otra persona. En otra parte de la isla llegan más personas, donde conocemos a Eden, que para sorpresa de nadie es la exnovia de Sam, y ella está ahí porque sus amigas, Ugra y Erin, la invitaron a ir para que se distrajera y olvide a Sam. Por otra parte, conocemos al dueño de la isla, llamado Riz, que habla con un inspector que le dice que ha recibido quejas de algunos antiguos huéspedes que han dicho que en la isla han presentado enfermedades, pero al dueño eso le da igual. Antes de irse, el inspector le da un aparato para examinar el agua, pero cuando este se va, el dueño lo tira. Unos hombres estaban pescando, cuando aparece el tiburón y termina con ellos. Luego, conocemos al doctor, llamado Jizzy, y a Gabriella. Ella le dice al dueño que varios empleados no están contentos de trabajar para él, y que tiene rato que no los ve. Después de eso, Sam se topa con Eden, ambos se molestan ya que creen que se están siguiendo. Ella le dice a sus amigas que se quiere ir, pero Erin le dice que reservaron para una semana en la isla. Zay menciona que mejor se mantengan lejos, para que ambos puedan disfrutar de su retiro. Después de eso, el dueño les da la bienvenida. El doctor va a revisar un bote que su jefe le ordenó, pero en eso, empiezan a golpear el bote, y él se va de ahí. Por otra parte, Erin entra al agua, Eden le enseña a sus amigas una pulsera que aleja a los tiburones, y que se activa al entrar al agua. Luego, unos hombres sacan a Erin del agua, porque algo la lastimó. Pasamos ahora con una mujer que iba en la orilla de la playa con su caballo, cuando en eso... El doctor revisa a Erin, y menciona que es una quemada provocado por algún animal marino, y la deja reposando. Luego, él habla con Gabriela, y le dice que tal vez un tiburón los acecha, ya que algo lo golpeó en el bote, y varios empleados están desaparecidos. Pero Gabriela le dice que, como el dueño los trata mal, a lo mejor ellos decidieron irse. Mientras tanto, un grupo de personas que estaba haciendo yoga, deciden entrar al mar. Gabriela pondrá un grupo a hacer ejercicio, pero lo harán en parejas, y les da unos colores, y para sorpresa de nadie, les toca a Eden y a Sam juntos. Ellos no quieren hacerlo, pero no pueden cambiar de color, luego empiezan a discutir, y finalmente se van. Volviendo con los que hacían yoga, ellos se divertían en el agua, pero el tiburón inicia su ataque. Después, el doctor junto con otros trabajadores, ven que algo rompió los cables de comunicación. Siguen caminando, y encuentran un brazo, y ellos huyen. Por otra parte, Erin andaba caminando, pero cae al suelo. Gabriela y el dueño la ayudan, pero llega el doctor, y le dice al jefe lo que encontraron. El tiburón termina con dos personas más. Gabriela dice que deben evacuar a las personas, pero el dueño dice que no, y que mejor solo hagan actividades en tierra, y les dice que no digan nada del tiburón, pero esto no funciona, ya que un grupo de personas estaban jugando en el agua. Ellos le dicen que se salgan, pero es tarde, ya que el tiburón los ataca, pero el único que muere es Gregory. Luego, Gabriela le dice al dueño que debe buscar una forma de salir, pero él responde que es mejor quedarse en tierra. Ella le dice que a él no le importa la vida de los huéspedes, y esto hace que él se enoje. El doctor revisa a Erin, y vemos que ella está delirando. Como su problema sigue aumentando, deciden hablar con el dueño y sacarla de la isla. Cuando la estaban subiendo al bote, ella muerde al doctor. Sam intenta calmarla, pero el tiburón aparece y termina con ella. Los demás suben al puente, y el dueño enciende el bote y se lleva a Ura, pero para su mala suerte, este se apaga, y el tiburón se come al dueño. El bote se incendia y explota. Inexplicablemente, Ura sobrevive, Eden y Sam la ayudan. El doctor la revisa, y ve que está infectada, y como la herida está cerca del cerebro, deben llevarla a un hospital. Se reúnen para hacer un plan, y mencionan que solo queda un bote, pero no funciona. Así que deciden ir a reparar el sistema de comunicación, ya que Zane puede hacerlo. Sam intenta reparar el bote, y ve que el agua es tóxica, ya que rompió una parte del bote. Por otra parte, vemos que Ura empieza a delirar, Eden encuentra el aparato para analizar el agua, y decide hacer la prueba. Por otra parte, los que fueron a reparar la comunicación entran al agua para buscar la otra parte de los cables. Cuando estaban de regreso, el tiburón los ataca, y termina con uno de ellos. La mujer le empieza a disparar, pero Zane apunta mal, y al disparar le da en la pierna a la mujer, y luego intenta ayudarla. Eden hace las pruebas del agua. En el bote, el doctor se pone mal, y ataca a Gabriela y a Sam, pero logran someterla. Eden descubre que el agua contiene arsénico. Sam amarra al doctor. En eso llega Zane, con la mujer a la que lastimó. Ura escapó, y vemos que está muy mal. Eden sigue haciendo pruebas, y entra al agua, pero el tiburón se la acerca. Sam la ayuda a escapar. El tiburón se va, ya que al parecer, la pulsera de Eden sí funciona. Ella le cuenta lo que descubrió, y le dice que el arsénico es lo que hace que el tiburón sea tóxico. Nuevamente se reúnen, Eden les cuenta lo que descubrió. Se dividen, unos irán por Ura, y los otros a reparar el bote. Los hombres estaban en eso cuando el tiburón los golpea, y Zane cae al agua, pero logra sobrevivir. El bote arranca, y el tiburón los persigue. El doctor se libera, y muerde a la mujer que estaba herida. Como Eden vio que su pulsera funcionó, empieza a crear unos tubos para alejar al tiburón con el metal. Por otra parte, Zane está lastimado, y las chicas se encuentran con Ura, la cual estaba comiendo. Ellas huyen, y vemos que ya hay muchos infectados. Ven el bote, y van hacia allá. Entran al agua, y los infectados también, y el tiburón aprovecha a comer. Las mujeres logran subir al bote, y arrojan el tubito al agua, y el tiburón se aleja, pero luego les arroja un líquido verde. Ellos logran encender el motor, y se van de ahí, pero luego el motor se apaga. Pero casualmente, quedaron encima de un bote que ellos piensan que puede tener bengalas. Eden y Sam se sumergen al agua, mientras vemos que Zane está infectado y ataca a Gabriela, pero ella se defiende y lo arroja al agua, y el tiburón se lo come. Esto sirvió de distracción para que Sam e Eden logren subir de nuevo al bote. Ellos encontraron las bengalas, pero Sam no tiene puntería, y falla los tiros, y se quedan sin munición. El tiburón rompe el bote, pero en eso, Gabriela concluyó la bengala, y ahora Eden será la que dispare, y ella tiene éxito. Y así, logran derrotar al tiburón. La película termina con los tres sobrevivientes llegando a la orilla de una playa. Eden y Sam están muy contentos, pero en eso, vemos que Gabriela está infectada. Y así terminamos con este resumen. Coméntame que te pareció. Si te ha gustado, puedes darle me gusta al video, y compartirlo con tus amigos. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Eso sería todo, nos vemos. ¡Gracias!